Los juegos de Pokémon siempre han movido masas y ahora parece que irá a más con la llegada de Pokémon GO, la versión para dispositivos móviles que ya está disponible tanto para iOS como para Android. Pokémon GO se puede descargar desde ya en las tiendas de aplicaciones de Google y Apple. Por ahora eso sí, solo en alguna de ellas, aunque en Android, se puede hacer e instalar si tienes el APK. Así que nosotros nos hemos puesto manos a la obra para ver que ofrece este nuevo juego. Una vez instalado, lo primero es crear tu personaje, previo registro eso sí con tu cuenta de Google o bien creando una nueva cuenta de entrenador Pokémon. Una vez que ya lo tenemos, iniciamos el juego y vemos los primeros detalles interesantes. El juego se basa en el uso de la realidad aumentada y eso nos obliga ya de primeras a movernos. Habrá que salir de casa y caminar para llegar a los diferentes lugares del mapa que vemos en la pantalla. En dicho mapa aparecerán puntos de interés y también indicaciones cuando estemos cerca de un Pokémon. Es ahí donde viene uno de los puntos divertidos del juego, atrapar Pokémon. Al igual que en la serie habrá que lanzar la Pokéball para atraparlos y luego guardarlos en nuestro Pokédex. Pero ojo, las Pokéball no son infinitas. Empezamos con 50 y si quieres más habrá que encontrarlas o bien pagar por ellas. Pero lo más interesante del juego es eso que comentábamos antes, nos obliga a movernos. Solo así podremos ir avanzando y subiendo de nivel, encontrando nuevos lugares y por supuesto nuevos Pokémon. Entre estos lugares por ejemplo está el tema de los gimnasios, a los cuales al principio solo podremos acceder una vez que superemos un cierto nivel. Por supuesto hay y habrá mucho más alrededor de Pokémon GO, como por ejemplo una pulsera que una vez conectada al móvil, nos avisa de la presencia de un Pokémon cuando vayamos por la calle caminando. Sin duda alguna en estos primeros minutos con el juego, podemos decir que a priori es un juego que parece todo un acierto. La combinación de realidad aumentada y el fenómeno Pokémon pueden dar mucho de sí, y eso de no potenciar el sedentarismo es algo que se agradece bastante. Por supuesto también tenemos mucho más que descubrir, que ya os lo iremos contando en posteriores análisis. Pero por ahora sin duda alguna los seguidores fieles a la saga puede que encuentren en este Pokémon GO una gran opción de ocio. Y si no sois tan fan de Pokémon, si veis a alguien por la calle, móvil en mano, buscando Pokémon, no os extrañéis, es que están jugando a Pokémon GO.